Para hablar de este tema, hemos invitado a un experto, a Don Coco Legrano, un aplauso para él. Gracias, profesores. Bueno, y hablemos de los lachos chilenses. ¿Cómo es el lacho? Bueno, yo creo que el lacho más bien no es nada, más bien pienso yo que el lacho es como un estado de ánimo en que cae el hombre. Y es un estado que uno no lo puede predecir. Cuando le va a llegar no tiene tiempo. Muchas veces uno es lacho sostenido. Claro, no termina nunca ser lacho. Hay mucha gente que dice, bueno, pero irá a parar en algún minuto. Cuando duerme, no, porque empieza a soñar en las que perdió, en las que pudo haber hecho. Otro dice, bueno, pero no te vacías, el lacho lo mejor termina cuando muere. Mentira, porque el lacho le va haciendo empeño a la pelada para arriba. Siempre el lacho va en esa actitud de Don Juan. Hay distintos tipos de lachos, Don Francis. Por ejemplo, está el lacho animador, el lacho oculto. Un momentito. Vamos a partir por el lacho humorista. Lacho humorista. Después seguimos con la quemada. Primero por el lacho humorista. Bueno, el lacho humorista tiene ese sentimiento especial. Él piensa que lo puede traicionar su corazón o lo puede traicionar su mente frente al amor, pero nunca las manos. ¡Ah! Ajá, porque todo lo necesitamos. ¿Hay buenos chistes del lacho? Hay chistes del lacho, pero que a lo mejor no se pueden reproducir, pero hay unos simpáticos. Dice que había una española así ya con unos sesenta y tantos años, ya con todas las gracias como desparramadas en el volumen completo de la señora. Y ahora estaba el español en una silla así de esas mesedoras con su vaina vasca para el lado, leyendo el diario. Y la vieja que se le paseaba por encima era andaluza. Y le dice, ¡ay, Paco, ay, Paco! No sé qué me pasa contigo, hijo. Que, mira, mientras más años de casado llevo contigo, es que te amo más, hijo. Es que no sé qué me pasa contigo, Paco. Es que no lo sé por qué tus besos hoy me queman mucho más que ayer. Y el español la mira, baja el diario y dice, es que ahora no me saco el pitillo de la boca. Está bueno, está bueno. Está bueno. Veamos, ¿cómo actúa el lacho? Esto es importante. Actuación del lacho. El lacho actúa según su estilo de lacho. Por ejemplo, el lacho periscopio es el gallo que primero pega la zapia. Consulta, ve, si la mina es casada, ¿se puede tirar los lances o no? Ese es el lacho periscopio. El lacho, por ejemplo, intelectual es un lacho que ataca de forma distinta. Porque él piensa que las mujeres son de alguna manera como las obras de teatro. Hay que reestrenarlas porque la segunda vez dice que gustan más que la primera. Ese tipo de mentalidad. Después está el lacho caradura. El lacho caradura. Claro. Cantante de tango. Eso más o menos. Esos tipos caraduras que entran al bar, van a visitar a los amigos y le dicen, ¡Compadre! ¿Qué le dicen todos? ¡Fui papá de nuevo! Y todos se levantan y los felicitan. ¡Oh, las felicidades, compadre! Y fue hombre o mujer, ¡hombrecito! ¡Ah, compadre! Y se empiezan a tomar los tragos y uno se para y le dice, ¿y cómo está tu señora? Le dice, mira, no tengo idea porque todavía no me atrevo a contarle. Ese es el lacho caradura. Es el caladura. Y bueno, el lacho animador, ¿para qué lo vamos a nombrar? El lacho animador también existe. Vamos a llegar hasta aquí nomás, yo creo, Coco Legrán, ¿eh? Démosle un aplauso a Coco Legrán. Gracias.